Cuando tú me ves, presiento que en mí Surge la emoción de estar junto a ti No hay nada que temer Los dos queremos ser Un gran vendaval que viene y que va Sombras que al pasar se juntan y están Diciendo sin final La dicha de estar Sería feliz si todavía tú quisieras seguir Con esta vida ilusionada y te juró Este amor enloquecido y sutil Ha dominado mis instintos de vivir Lleva tu mirar fijándose en mí Las manos se van enredando entre sí Sintiendo la entrega Te quieres y esperas Sería feliz si todavía tú quisieras seguir Con esta vida ilusionada y te juró Que este amor enloquecido y sutil Ha dominado mis instintos de vivir De vivir así Para qué seguir en este sentir Si empiezo a dudar Si necesario estar o quizás no estar Sería feliz si todavía tú quisieras seguir Con esta vida ilusionada y te juró Que este amor enloquecido y sutil Ha dominado mis instintos de vivir Venir, 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 venir Venir, venir Gracias por ver el video.